La hoja de la pintada está de fiesta, y en el torrente de Zapatero, le corresponde iniciar el tema, y responsable del mismo, digna representante. De la provincia de Colón, su nombre es Yanely Barria, como los viejos tiempos, Yanely. Filmaciones Robles, humildemente a mí. ¡Gracias! 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 ¡Tremendo mensaje poético! ¡Llamada aquí barria! ¡Ayuda! ¡Póngale sentimiento! ¡Muchas guitarritas! ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Gracias! Mi décima es campesina, tan campestre como yo que conmigo se casó desde mi infancia divina. Pero usted no se imagina cuando me atrapa el dolor, ella siente ese temor, que mi poeta no canta y aparece en la garganta, musical de un ruiseñor. Música Yo me voy, me voy mañana y mañana para mi tierra, morenito de mi vida y qué bonitos ojos tienen. Música Música Mi décima es la mejor medicina curativa porque cura las heridas que ha dejado un desamor. Música 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 Mi décima está en el brillo, mi décima está en el brillo, inseparable del sol, como jugada en español, como lenguaje sencillo. Música Dulce como el bocadillo, se disfruta en cada ambiente, mi décima es como el puente, que se instala en la expresión, y a cada generación le brinda algo diferente. Música 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 ¿Qué hay eso, compañera? ¡Vamos viendo! ¡Sentimiento en esa escuela! ¡Sentimiento en esa escuela! ¡Sentimiento en esa escuela! Mi décima es el abrazo Digno de una admiración Pues provoca sensación En mente de los lectores Es mi décima, señores Virtud de mi corazón ¡Ajá, qué bien! ¡Ay, guitarra! Yo me voy mañana, mañana Para ver aguas Yo me voy mañana, mañana Y blanco y blanquito Mi décima es el rumor Del viejo chorro sonoro Y sale por cada por Del humilde agricultor Se perfuma con la flor De un jardín puro y divino En todo lo que imagino Andrés Rodríguez ¡Ahí! ¡Dochichi Villarreal! Bien, cómo no Iniciaba el tema Iniciaba el tema Yanely Barría, cantaba usted Alexis Ballestero María Soledad Marín Cantaba usted De esa excelsa, maravillosa pluma De Noriel Espinosa De la Llanita de las Minas Noriel Espinosa De la Llanita de las Minas Cómo no Bien Le damos la bienvenida A Don Chichi Villarreal La gente de Distribuidora Mi Pueblo Que se distingue Con su presencia Estamos a través de Filmaciones Roble Humildemente Ahí